Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, ey Tengo pa' de bebé explotándome el cel Y yo pensando en ti, estoy a tu marcel Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Dime qué vamos a hacer Que tengo pa' de bebé explotándome el cel Y yo pensando en ti, estoy a tu marcel Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Ey, ey, ey Y ellas están buenas, pero tú estás mejor Traje pasto y alcohol Por ti le picheo, la tengo en hall Y yo detrás de ti como un chambol Y si quieres te busco en la Lamborghini Si te lo hago tan chulo, como Anuelo Karol G Si quieres perreo, no balada Tú eres una pitcher, pero yo estoy puesto pa' la nueva entrada ¿Y qué, qué, qué quieres hacer? Yo hago lo que tú digas Esa culo es grande liga Que yo te lo vendía Y dime qué, qué, qué quieres hacer Yo hago lo que tú digas Pichea la camilla Ey, ey, porque tengo pa' de bebé explotándome el cel Y yo pensando en ti, estoy a tu marcel Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Ey, dime qué vamos a hacer Que tengo pa' de bebé explotándome el cel Y yo pensando en ti, estoy a tu marcel Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Ey, ey, ey Yo sé que no eres fan de romanticismo Y que estás cansada de que estos cabrones te digan lo mismo Moviendo el booty no se va de ritmo Punto 10, en la cama va a haber un cimo Quiero jalarte ese pelito rubio Y darte en 4 el 4 de julio Mañana tengo examen Pero tú lo sabes Que si me llaman a estudio Mami, consejeme esta pieza No somos na', no somos na', ey Pero con un perrejo se empieza No sales de mi cabeza Mami, consejeme esta pieza No somos na', no somos na', ey Pero con un perrejo se empieza No sales de mi cabeza, ey Y tú en los culos de mi amia explotándome el cel Y yo pensando en ti, yo estoy a tu marcel Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Ey, dime qué vamos a hacer Que tengo perre, baby, explotándome el cel Y yo pensando en ti, yo estoy a tu marcel Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Ey, dime qué vamos a hacer Oh, 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 oh